bueno parceros aquí estoy de nuevo de hecho es el mismo día es el mismo día pero este vídeo es muy muy importante también como pueden ver la moto está totalmente quieta y es el mismo lugar en donde les explique cómo arrancar o cómo andar en una moto cierto quise ese pedacito y ese pedacito y en este momento les voy a enseñar cómo arrancar en una loma o en una pendiente cierto entonces voy a hacer una parte acá y luego voy a hacer una parte en lo más más pronunciadas porque quiero que no sólo arrancar una moto en un plano es muy fácil en una loma inclinas o inclinación es totalmente diferente debemos de tener control sobre los frenos y debemos tener con todo control sobre el close y el acelerador entonces está ahogando entonces vamos a hacerlo cierto es algo muy sencillo en el vídeo anterior ustedes se dieron cuenta que para acelerar primero hay que conocer el punto de contacto y acelerar cierto entonces en este momento lo que vamos a hacer es lo opuesto como así que lo puesto ya les voy a explicar lo montamos subimos el gato en ese momento está la moto en primera la moto está en primera y yo no me voy hacia atrás está amarrada por el cambio siempre cuando la vayan a cuadrar o a estacionar en una inclinación traten de que la moto quede mirando hacia arriba porque si la moto queda más firme queda más firme porque hacia abajo la verdad me da miedo no no siento como la misma seguridad entonces es una recomendación que personalmente les sugiero que hagan si la van a guardar o la van a estacionar perdón en una inclinación traten de que la moto quede mirando hacia arriba entonces procedemos a poner el punto muerto pisamos el freno trasero y prendemos en el vídeo anterior en el vídeo anterior lo que habíamos que hacer es soltar el close suave y acelerar cierto entonces lo que vamos a hacer acá de lo opuesto vamos a acelerar un poquito y vamos a soltar el close hasta el punto de contacto porque ya debemos saberlo entonces por qué hacemos eso porque al acelerar al acelerar vamos a tener la moto revolucionada y cuando el close llega al punto de contacto va a tener la fuerza suficiente para subir esa inclinación esta inclinación es muy leve pero vamos a como les dije voy a buscar ciertas inclinaciones en las cuales vamos a saber cómo debemos actuar cómo debemos subir y cómo debemos responderás ante esa situación de estar en una inclinación entonces metemos los metemos cambio y con el freno de adelante o el día atrás cualquiera de los dos primero vamos a hacerle con el día adelante y luego con el día atrás entonces los pies están acá acá y vamos a acelerar y al mismo tiempo soltamos el freno delantero y ubicamos el close en el punto de contacto y la moto empieza a ascender y como es el primer cambio que es literal pura fuerza entonces la moto va a tener una buena respuesta como les dije en el vídeo anterior esto es de constancia esto es de constancia y este lugar está perfecto ya sea para manejar en en plano y en una inclinación entonces volvamos al punto lo dejamos en neutra entonces hundimos close metemos el primer cambio y ya lo hicimos con el freno delantero pero volvamos lo hacer entonces oprime el freno delantero y mira que no me estoy teniendo y la moto está firme entonces aceleramos y soltamos el al mismo tiempo que soltamos el freno ponemos el close en la en el punto de contacto porque ya debemos saberlo ubicar y nos fuimos y la moto empieza a andar y como debemos de conocer también la sensibilidad de la moto también debemos saber hasta dónde podemos revolucionar la ya en cuestión de de su vida cierto entonces como ven en esta en en este ejemplo lo que hacemos es lo opuesto en un plano en un plano podemos utilizar esto siempre y cuando queramos salir de un semáforo pero disparados como tener el torque suficiente o el empuje suficiente como para empezar a avanzar rápido acá lo que estamos haciendo lo contrario vamos a acelerar y después soltamos el el close ahora ya lo hicimos con el freno delantero metemos close primer cambio y lo vamos a hacer con el freno trasero y va a pasar exactamente lo mismo lo que necesitamos esto si está grabando si si está grabando entonces parceros tengo el freno trasero pisado no estoy utilizando el freno delantero estoy acá y como les digo soltamos el freno trasero y el close hasta el punto de contacto y perdón aceleramos un poquito soltamos el freno y al mismo tiempo soltamos el freno y ponemos ubicamos el close en el punto de contacto y la moto empieza a subir muy muy fácil muy fácil la verdad yo de hecho cuando obtuve mi moto cuando obtuve mi moto no sabía manejar moto se los confieso no sabía manejar moto cuando fuimos por ella un un parcero el pollo espero que esté viendo el vídeo saludos hermano se le quiere mucho de verdad un gran amigo hay un billete a no bueno volviendo al tema vamos a practicar de nuevo esta vez volvemos a hacerlo con el freno trasero entonces freno delantero los cambio freno trasero soltamos el freno delantero y aceleramos un poco y al mismo tiempo soltamos el freno trasero y ubicamos el close en el punto de contacto y la moto sube es algo muy sencillo la verdad parceros de verdad que es algo demasiado sencillo voy a dar la vuelta por acá y lo voy a hacer la última vez para que después vamos a buscar una inclinación ya en condiciones normales con tráfico con vehículos vamos a realizarlo listo volvemos punto muerto y muy importante pues ya sea con el delantero o trasero con cual se sientan cómodos practican practican hasta que en la cotidianidad ya sería nada pues no se encuentren cuenta ni si lo hacen con el delantero trasero pero es muy importante que practiquen de verdad entonces close metemos cambio y hagámosle con los dos no pasa nada entonces aceleramos un poquito y soltamos el cruz hasta el punto de contacto y soltamos ambos frenos subimos la loma es muy sencillo la verdad parceros y como les digo como les digo vengan acá para que las aguas un espacio solo agradable un espacio en donde pueden practicar ya sea tanto en plano como en una inclinación de verdad es un punto perfecto para que todos ustedes vengan acá a practicar es un lugar muy agradable parceros bueno estoy en un momentico nos vamos a ver para mostrarles el otro tipo de de inclinaciones para que ganan no es que éste la hacen una muy bajita no vamos a hacerla en una grande para que ustedes vean así vean y les tengo una muy 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 buena entonces en un momentico nos vemos una hora después por fin por qué travesía de girardota está por acá me encanta pero vean en este pez ahorita va a ver ese pinche cabrón animal quería empezar bien el vídeo pero me imprudente en mi carril y me invade o sea como si no hubiera otro en ese momento se sintió el verdadero terror nos orillamos y ya estoy con ustedes buenas bien gracias 20 minutos después bueno primero pues buena la hora de la policía se portó de forma recente no todos son así tristemente pero bien 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 por la con la señorita de gente que respetuosamente pide la cedula bueno como les dije en él el vídeo ahorita quería buscar una parte en donde hay una inclinación cierto entonces espera yo esa es una de ellas esta es una de ellas y podría frenar aquí voy a parar acá y es un lugar voy pongo la dirección al este lado y como les dije en el vídeo anterior esta inclinación va a subir un poquito más creo que está como un poquito más inclinado subamos hasta aquí acá está perfecto no en este después de este cruce después de este pedacito acá está bien yo creo que acá sería ideal se nos viene una pendiente y por x o y motivo nos tocó parar siempre que vayamos a parar siempre lo vamos a poner en punto neutro entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como en la explicación anterior como es una inclinación ya un poquito más pronunciada metemos close metemos el primer cambio esperemos a que pase este carro y lo que vamos a hacer es ya saben sostener ya sea el freno delantero trasero acelerar un poquito y lo soltamos al mismo tiempo que ubicamos el punto de de contacto del close y vamos subiendo la inclinación aceleramos los cambio y aceleramos no vamos a dejar que la moto se quede aquí nos cogió este semáforo vamos acá buscamos el punto neutro y frenamos tanto delantero como trasero y ese muy bonito ay hombre por actos como esos es que nosotros los moteros quedamos como los malos siempre qué triste de verdad no tenemos que cambiar eso no todos los moteros somos así eso hay que reconocerlo pero por unos pagan todos tristemente como ya va a cambiar el semáforo entonces tenemos primera los frenos aceleramos y creo que ahí se me fue un poquito aceleramos cambio y subimos segunda la idea es subir por allí vamos a ver si podemos probarnos ese pedacito y si vea una rotonda vamos a subir por esta y allí es la próxima explicación miren esta belleza de inclinación bueno parceros esa inclinación si es pronunciada la verdad entonces el mismo proceso así como la inclinación en la primera inclinación que hicimos como la que hicimos ahorita el proceso para esta loma es exactamente la misma entonces freno delantero trasero metemos clutch primer cambio y estamos con el freno de atrás aceleramos y soltamos el freno trasero y y al mismo tiempo buscamos el punto de contacto del clutch listo y entonces va a pasar eso y empieza a subir lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré bueno voy subiendo hasta 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 bueno segunda acá está querías es quería explicarles a ustedes que tanto en una loma bajita pues en una inclinación baja después a una media y ya a una alta como la acabamos de hacer el proceso es el mismo con entrenamiento puede ser un x-men bueno parceros yo creo que hasta acá llegó este vídeo espero que el este este paso o este tipo como para subir una inclinación les haya quedado claro ya les agradezco mucho acá en la parte izquierda aparecerá en donde les indica o les pido el favor también de que si les gustaron los vídeos y les gusta el contenido que yo subo se suscriban de like al al vídeo al lado de suscribirse hay una campanita entonces recuerden activarla para que youtube les avise cada vez mando ese mechito con un video listo entonces parceros mil y mil gracias de verdad por por este ratico espero que hayan disfrutado el vídeo en los comentarios si quieren que vuelva a repetir algo con el mayor de los gustos lo voy a hacer porque para mí es gratificante servirle a ustedes aportarles mi conocimiento aportarles la experiencia que yo tengo entonces no siendo más no siendo más mil gracias dios los bendiga espero que se queden bastante cuiden su familia y hasta pronto parceros